cómo están les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de digitalizados el podcast soy pablo torres de chilevisión noticias y en conjunto con inti núñez ingeniero y académico les damos la bienvenida a este nuevo capítulo cómo estás inti muy bien pablo oye hoy día tenemos muy buenos invitados además vamos a revisar cosas para mantener la actualización de las empresas en este mundo digital y ver en particular el tema de la gestión de negocios y qué es lo importante para mantener la conexión entre las empresas y los clientes exactamente ahí ya nos ha hecho una introducción del tema que vamos a ver hoy día que es gestión de negocios inti para ir entrando en este tema en qué consiste para la gente vaya entendiendo en qué consiste finalmente la gestión de negocios mira la gestión de negocios son básicamente las finanzas las operaciones el marketing como contacto los clientes y el manejo del personal todas esas cosas son lo que hay que hacer para llevar un negocio ahora en qué beneficia a una persona saber de gestión de negocios o llevarla bien finalmente a un emprendedor sobre todo estamos enfocados en ellos mira básicamente y ejemplos te doy yo tengo una sanduchería sí por una parte las plataformas saber de gestión de negocios en la operación la operación sería cómo hago el sándwich o cuántos sándwiches hago una plataforma me dice cuántos pedidos me ingresan qué sándwich me piden y por lo tanto me permiten orden el orden es eficiencia pero luego sabiendo yo en la semana cuando me piden sándwich de qué tipo y todo me puedo preparar y eso es aprendizaje eso te hace más eficiente en gestión de negocios y te hace tener un mejor negocio finalmente esto entonces eso también hay que aclararlo se traduce en un mejor uso de los recursos que uno tiene entre ellos el dinero también jugar mejor jugar mejor allá perfecto porque también está el tema de las personas obviamente cuánto cuánto ocupo a mi personal para él están todas estas cosas están las finanzas como ocupo mejor mi dinero como aplico los recursos donde los aplico están las personas como hago jugar mejor el equipo la operación como me ordeno y hago el proceso para que las cosas salgan impecables y obviamente también el marketing y el contacto con el cliente ahora por todo lo que explicas no es fácil porque no es de la noche a la mañana finalmente uno tiene que realizar los procesos una y otra vez para saber finalmente cuál es el plan de gestión que puede tener una empresa cualquier empresa hoy día y sobre todo si está en la plataforma digital con un teléfono y todo recibe mucha información y en la medida en que soy capaz de procesarla entender aprender lo puedo hacer mejor una microempresa tiene n pedidos alguien que hace fletes por ejemplo a qué hora dónde cuánto me va a salir cuál es el trayecto y cuánto me ayudar a entenderlo es muy importante para ellos ahora y cuáles son las etapas de la gestión de negocio porque esto no es tomar la información y listo hacerlo todo como se puede ir nivelando de cierta manera avanzando de a poco para lograr esta gestión completa del negocio mirar los negocios siempre es necesario la experiencia ya y por lo tanto yo lo primero que hago es instalarme y entender a mi cliente los negocios nacen del contacto con un cliente luego dependiendo de los tipos de negocio hay cosas que son más importantes para alguno por ejemplo si yo tengo una pequeña empresa en instagram probablemente lo más importante será entender el marketing ya y mi canal de distribución pero si yo tengo una constructora o tengo o soy gaffeter lo más importante es la asignación de la hora en la operación una es entender qué es lo más importante para mí y luego tratar de capturar esa información a través de plataforma a través de aprendizaje y mirarlo si esa información se puede reunir en unos días porque hablamos un poquito de ese tipo en unos días en una semana en dos semanas lo va dependiendo también de lo mira depende del rubro hay hay cosas que es día a día los fletes ya me levanto y sé que es donde estoy como hay otros que es bueno ver la semana por ejemplo un pequeño comercio porque porque es distinto el compartimento del lunes del martes el jueves o del fin de semana conocer y hay otros que obviamente es el mes o el año no si yo tengo un negocio de turismo en una zona que tiene temporada obviamente tengo que entender el año entonces depende de nuevo del rubro perfecto ahora todo esto de gestión hay una información ahí obviamente que se analiza dentro de la empresa pero es necesario estudiar previamente alguna carrera algún curso algún diplomado para tener es para saber hacer gestión de negocio o la puede ir aprendiendo sobre la marcha mira en este caso hoy día en el mundo digitalizado todo se puede aprender online y eso es súper bueno yo voy a hacer cursos de marketing digital puedo hacer de cómo asignar mejora en la se puede encontrar todo y ahí hay muy buenas páginas digitalizados un excelente ejemplo de aprendizaje y juntamos todo para aprender pero lo otro es tener la información entonces y la información se capta a través de plataforma ustedes van contratan una plataforma por ejemplo una de e-commerce o alguna asignación para el microsoft 365 o alguna cosa y ahí yo tengo información porque tienen partes de analítica yo puedo mirar mi información entonces es el orden de la información que se capta a través de plataforma y luego tratar de aprender y esto de en el mundo digitalizado se hace todo online como posible por ejemplo para una empresa pequeña o familiar hacer eso qué herramientas tiene una persona que a ver puede tener los estudios pero no tiene no tiene los recursos para acceder a grandes herramientas cómo puede hacerlo mira hoy día en el mundo digital y como te digo digitalizado más que tener un título que esto no es un tema de título lo que hay que hacer es estar constantemente aprendiendo y hoy día la cantidad de información que hay en el mundo digital es gigante y de muy buena disposición está en estos podcast como este que la gente puede aprender que es lo importante pero también hay cursos nosotros tenemos bastantes cursos y puedo ir viendo un curso de marketing digital de subirme a las plataformas de entonces lo importante es saber que se puede aprender que es fácil que los recursos están y que están dispuestos y por otra parte tratar de captar la información que es única que es mía y tenerla en una plataforma que me sirva perfecto mira es una muy buena mención hablar de los cursos que se hacen digitalizados porque finalmente claro hay que tener alguna estructura algún orden en eso sobre todo le sirve a una pequeña empresa a una a una empresa familiar finalmente saber que ahí está el recurso para no acercarse tal vez porque tú lo decías hay mucha información en internet y a veces no se puede abrumar sobre eso bueno hay que buscarla correctamente y saber en qué estoy efectivamente en digitalizado lo que hicimos fue ordenarla y ordena labor temática entonces estas temáticas como te digo hay empresas que les pega más los recursos humanos y por lo tanto cuando llega la gente que es lo que tiene porque son manejadores de muchos recursos humanos hay otros que lo importante la operación hay otro el marketing digital nosotros tenemos cursos para cada una de esas cosas lo último para ir cerrando también este bloque aquí en el digital en el podcast de digitalizados finalmente cómo se puede concretar una mejor gestión negocio en dentro de de la empresa que uno tiene vale llamo a la empresa familiar finalmente cómo lo puedo concretar que es el reflejo más importante que podría haber yo no es partir es partir yo creo que lo más importante para la gestión del negocio es hacerse cargo de que uno puede mejorar ya tú tienes que partir seguramente lo primero y lo que yo recomiendo es contratar algún tipo de plataforma que esté en el ámbito del negocio de la gestión del negocio que a ti te toca ya sea el marketing las personas y todo y luego generar un grupo de aprendizaje y destinarle horas a ese aprendizaje si yo miro mis cifras si yo empiezo a aprender cuando llegan los clientes qué es lo que piden yo voy a empezar a ser mucho más eficiente y eso es muy relevante en el mundo digital perfecto entonces ahí ya tenemos una explicación para la gente que se está uniendo a este podcast de que finalmente esta gestión de negocio cómo hacerlo y las mejores herramientas obviamente que tienen ahí en encima a través de ustedes en digitalizados para que veamos este primer bloque aquí en nuestro en nuestro podcast bueno y vamos a seguir conversando acerca de gestión de negocios de quien digitalizados el podcast y para eso nos unimos aquí a la conversación con patricios y fuentes consultor y especialista de mercado cloud y te ido de entel empresas cómo estás patricio todo muy bien pablo muchas gracias a ti por la invitación a inti un agrado nuevamente compartir con usted y con los emprendedores de nuestro país bienvenido patricio aquí a digitalizados lo primero vamos a hablar sobre lo que ha hecho entel que se ha caracterizado por prestar finalmente el apoyo a los emprendedores incluso a quienes están recién partiendo en todo este negocio básicamente del mercado abrirse al mercado y le está dando le ha dado varias tecnologías para poder gestionarse en esta etapa cuéntanos cómo ha sido la experiencia en este trabajo para hacer esta introducción a los emprendedores en este mercado para entel empresas ha sido bien desafiante obviamente para una pequeña empresa para una microempresa quizás es mucho más desafiante pero nosotros como partner tecnológico hemos ido a escuchar la necesidad de nuestros clientes a entender cómo está el mercado evolucionando cómo se mueve y a partir de eso hemos querido ir buscando tecnología para acercarla a nuestros clientes y no clientes también y hemos concretado alianzas súper significativas para nosotros a través de las cuales hemos podido canalizar estas herramientas digitales mediante dos principales caminos primero digitalizado que es lo que nos convoca el día de hoy y segundo el digital market que es nuestra vitrina de soluciones digitales que tiene un foco bien transversal por un lado donde tenemos soluciones que nos permiten gestionar el negocio desde las finanzas desde los recursos humanos desde la gestión de nuestros clientes con un crm como también soluciones más de nicho como gestión de clínica con fichas de pacientes gestión de agendamiento de salones de belleza de centro de estética soluciones de contratos digitales entonces hemos logrado reunir lo mejor de lo mejor seguimos en crecimiento con un sello garantía entel para los emprendedores para los microempresarios para que no tengan que buscar este mar de soluciones y confundirse a lo mejor y eso ha sido también súper satisfactorio como segundo punto de la experiencia entre él porque hemos podido ver con resultados concretos cómo se han empezado a digitalizar ya miles de empresas estamos súper contentos por eso no el felicitarlo el digital market está súper bueno y además para pequeñas empresas hay que la gracia que tiene es que es automático tú compras muy rápido y los precios no son nada de caros que la gente se sorprende y está excelente porque como decía patricio está ordenado lo cual te lleva a puntos exactos de lo que tú necesitas básicamente a los capítulos aquí tenemos a dos expertos por eso que le damos tanto la palabra ahora patricio en tu experiencia que tan factible es que una microempresa aplique los parámetros de la gestión de negocio sobre lo que hablamos con inti que están recién partiendo y si sostenga en el tiempo finalmente esa práctica es o no es posible si es totalmente factible obviamente al comienzo del camino puede haber siento resquemor decir pues me da miedo pasar de lo análogo de mi cuadernito regalón a una herramienta más digital pero es completamente factible por cómo está funcionando el ecosistema actualmente a nivel de como decía inti inversiones bien bajas al inicio no requerir conocimiento muy específico sino que ir aprendiendo sobre la marcha con el uso de la misma herramienta entender qué nos aporta valor que no ahorra tiempo que no eficiente a costo y sobre eso se va armando una base bien sustentable obviamente acompañado con la información que uno puede ir encontrando online como mencionaban en el bloque anterior y ahí es donde ente la empresa también quiere poner a disposición de estos emprendedores de estos microempresarios la información bien perfilada bien concreta para que sea un camino de ida y no hayan baches en el camino y sea sustentable el crecimiento ahora también para que vayamos quitando un poquito el miedo a lo digital que lo pueden tener cómo es eso de convencer por parte de entele también de ustedes que son el punto más cercano a una persona que tal vez ha sido una gestión de negocio en algún momento o algo similar pero en el papel sacarle ese miedo a puede dejar el papel y pasarlo a una herramienta finalmente digital y va a tener mucha más información y manera más accesible si el primer paso es difícil pero creo que el convencimiento va muy en la línea de los resultados que se van obteniendo que son visibles desde un inicio hay por ejemplo no sé inti hizo una mentoría hace poco en el capítulo 3 de digitalizado esta temporada huevo en la castellana era una empresa es una empresa que está en constante crecimiento tiene objetivos de negocio bien ambiciosos pero tenía toda la información en carpeta en cuaderno desordenado era difícil acceder a ella y mediante la incorporación de dos herramientas bien simples recursos humanos digitales y formularios digitales centralizaron toda la información en la nube en un software bien ordenado que les permitía acceder a la información en tiempo real y con eso se pueden dedicar 100% a su rubro a su negocio al final y sacarle el mayor red entonces una vez que va viendo los resultados el cliente el emprendedor el consumidor creo que va adoptando de mayor forma estas soluciones y ya se vuelve un proceso natural bueno fue bien impresionante el ejemplo de huevo en la castellana porque por una parte tenían máquinas muy sofisticadas y por otra parte tenían cuadernos así que hoy es patricio y ahí desde las estadísticas qué negocios son los que primero se suman o cuáles le ha ido mejor principalmente son los que tienen mayor flujo de información y tienen que ordenarla podemos nombrar ciertos rubros como comercio minorista o fábricas de bienes y proceso producto alimenticio o bienes de consumo mayor un poco como la castellana que decía son empresas o rubros donde la información está constantemente entrando y si no la tienen organizada al final la información es un poco el corazón de la empresa del entendimiento del negocio si no está organizada no va a poder sacarle el mayor provecho y los beneficios máximos de su negocio y va a estar perdiendo quizás tiempo es ir perdiendo tiempo pero usando tiempo en acciones que quizás no le rentan como si el giro 100% de su negocio cada siempre definir eso al final no se habla de perder aquí sino que es rentabilizar de mejor manera usarlo para ganar más final exactamente podemos caer en esa media banalidad decir está perdiendo tiempo no está perdiendo tiempo está efectivamente apalancando un tema que le va a generar ingreso y beneficio a la empresa pero podría ocupar ese tiempo en algo que le pueda traer mucho más entonces es buscar catalizar procesos para que la empresa sea sustentable y vaya creciendo en el tiempo perfecto patricio qué consejo le podemos dar a las pymes y las microempresas que no están que nos están escuchando y tal vez no se suma todavía a esto y para que se sumen finalmente y también y a quienes se han sumado también para que sigan en este ritmo de gestionar y confiar finalmente en la herramienta que se están entregando es dar el primer paso obviamente como comentaba siempre hay un resquemor a dejar atrás lo que uno viene haciendo hace años porque él es nuestro status quo lo que conocemos en lo que nos hace estar cómodo pero es dar un primer paso es adentrarse buscar información y detectando bajo esa base de los beneficios que nos puede traer este proceso como entre la empresa les comentaba buscamos acercar soluciones de bajo costo fácil implementación capacitaciones y cursos y hace un proceso largo donde hemos tenido mucho aprendizaje entonces estamos dejando disponible para clientes y no clientes para todos los emprendedores en verdad un sitio web que es entel.cl slash digitalizado donde van a encontrar cursos casos de éxito tutoriales capacitaciones hasta certificaciones gratuitas para sacarle el mayor jugo posible a estas soluciones y que vayan siempre de la mano con entele empresa en el fondo que no queden tirados en el camino que eso es lo que nos importa al final del día. no la página esa también está bien buena que es la de digitalizado ¿sabes por qué? porque te lleva ejemplos concretos como este de huevos la castellana donde tú ves una gran empresa y que finalmente tiene más de 100 trabajadores y no sabes bien si los trabajadores entraron a trabajar a qué hora tuvieron cuando vieron sus vacaciones y marcando en un papelito el costo de la asistencia. entonces oye esa es una empresa súper eficiente y muy ordenada lo que pasa es que cuando no estás en el mundo digital la cosa parece que es un abismo lo que pudiste tener y al concentrarlo te da mucho más seguridad entonces la página digitalizado que te junta el ejemplo pero además después te da la capacitación y el digital market que te permite la plataforma que está muy rápido y a un excelente precio hace una muy buen conjunto bueno ahí está si no me escuchan a mí de especialista finalmente que tienen aquí la voz autorizada para hablar acerca de cómo mejorar las herramientas para la gestión de los negocios sobre todo para los emprendedores patricio su fuente muchísimas gracias por haber estado aquí en digitalizados el podcast muchas gracias a ti pablo inti un gusto nuevamente haber podido acompañarlo el día de hoy gracias gracias seguimos haciendo digitalizados el podcast hablando de gestión de negocios para quienes se están entrando en esta materia también para quienes lo siguen haciendo tal vez lo quieran mejorar ahí tienen todos los consejos y para seguir hablando justamente esto vamos a conectarnos aquí con quien tenemos presente es miguel ángel vergara cofundador de instantlatan bienvenido a digitalizados cómo estás bien muy bien muchas gracias por la invitación hoy miguel ángel a ver para quienes no lo conocen él tiene una larga experiencia en full commerce ha gestionado a grandes empresas y ahora se está pronto a proyectarse la gestión de medidas empresas miguel ángel cuéntanos cuáles son los principales problemas que tú conoces que enfrentan los emprendedores aquí en chile perfecto bueno lo primero que el 97.5 por ciento de los emprendedores fallan o cierran su empresa antes de los primeros cinco años entonces son los primeros como partir con la cancha en contra de base y yo creería que los principales motivos o desafíos con los que se enfrentan por un lado financiamiento los intereses obviamente puede matar un negocio el flujo de caja que da poco margen de error también para ir probando innovando y haciendo nuevas cosas y la digitalización junto con el talento la atracción de talento es sin duda uno de los factores importantes y en la parte de digitalización es un recurso que que puede terminar siendo costoso si es que los emprendedores no son nativos digitales o tecnológicos lo bueno es que ahora estamos en una en una era o en una época donde puede encontrar partners que te ayudan en esto y en ese proceso como por ejemplo no sé en el e-commerce la última milla donde no todos salieron a comprar muchos camiones sino que empiezan a buscar partners que pueden despachar eso pero yo una primera le convendría por ejemplo que otro un ex socio un partner un externo finalmente se encargue el full commerce crees tú sí 100% bueno estamos estamos metidos en esa industria entonces podría pensar que no pero pero absolutamente o sea en el caso del e-commerce o de una solución full commerce generalmente debería ser algo variabilizado a los resultados que el cliente lo pueda ver como una como una venta incremental son soluciones más económica y económica me refiero a barato porque va acompañando en el riesgo y nada final nosotros como instance nacemos también de con la con el único objetivo de poder llevar a fabricantes e importadores directo hacia el consumidor final a través de nuestra tecnología lo podemos conectar con las soluciones logísticas de bodega de últimas millas etcétera o sea todo el proceso esa cadena de valor que se necesita para poder llegar al consumidor sin inversiones altas entonces de todas maneras creo que es interesante consigo con conocimiento de causa yo creo que eso es vital lo que dice porque las aplicaciones algunas veces tienen estos procesos analíticos que te dan un informe ya facilitado y te entregan los indicadores y todo y no te tienes que meter en un mundo que quizás es muy complejo para las pymes y para las microempresas y ahí qué consejo podrías dar a estas empresas final sí o sea pueden ser indicadores como decía más más complejos de entender y todo pero creo que si lo llevamos a la esencia cada emprendedor lo tiene dentro suyo sabe cuánto le cuesta vender su producto son son buenos comerciantes por defecto debería ser un emprendedor entonces nada creo que el consejo es que podamos aprender de estas grandes empresas tecnológicas por decirlo así de cómo trabajan cuáles son sus indicadores para saber que el negocio va a ser rentable que podamos mirar también latinoamérica quizás y soñar en grande eso también creo que son son puntos o beneficios que tiene esta era más globalizada más digitalizada y eso para cualquier emprendedor que hoy día esté empezando o que su receta ya estaba validada como producto pueda expandir el horizonte también es un consejo que por lo menos yo haría es lo mismo para cualquier emprendedor se van a abrir un concepción o abrir perú pues tiene desafíos similares y los invitaría a soñar en grande ahora mira yo hacía eso de compararse con la grande empresa pero hasta qué punto también nos podemos comparar para que también haya una comparación sana y también un trabajo sano en nivelado en decir ya yo veo a este como el ejemplo así donde donde estaría como el límite más que compararlo ya es aprender de cómo ellos se gestionan porque cuando yo veo por ejemplo que no sea a través de una aplicación de delivery en el caso de los restaurantes no es sano estar vendiendo porque me está quitando el margen y me está llegando incluso a pérdida en el día a día tú lo puedes ver como una venta incremental y como que estoy ganando más pero si no tengo claro mis indicadores de cuál es realmente mi margen de cuánto ese cliente si es que me va a volver a comprar a través de esta plataforma etcétera realmente me estoy metiendo en un hoyo más grande estoy perdiendo más plata entonces aprender de esta grande empresa entender cómo ellos se miden cuáles son los objetivos que buscan detrás para luego uno poder ir creciendo fuerte a eso me refería más que más que compararse porque obviamente compararse contra contra grandes compañías con otros presupuestos podría ser una locura pero sí es importante aprender de ello y entender a manejar esto y cuál es la inversión o capital crees tú que debería manejar una empresa para poder aplicar bien la gestión de negocio ya como la hemos revisado aquí en digitalizados si yo no creo tanto en esa receta perfecta como decir con tanta plata parto porque podemos ver empresas que que nacen con muy pocas inversiones pero que son nativas tecnológicas o digitales entonces creo que es más en esa capacidad de adaptarse en encontrar esos buenos partners para crecer ahora si lo queremos poner en términos económicos creo que para una empresa b2c por ejemplo que atienda consumidor final sería como lo que tenga que invertir para abrir un local es más o menos lo que debería poder invertir porque las ventas se irán reflejar de la misma manera o sea en el primer año era por lo menos estar vendiendo como su peor tienda entonces si lo queremos llevar ahí lo queremos llegar a términos económicos podría ser es el símil y pensemos que acá no es una inversión donde estoy pagando un arriendo y pruebo si es que me funcionó no me funcionó el negocio acá estamos hablando de un activo que son los consumidores en el caso de las empresas b2c que van a perdurar en el tiempo si es que el trabajo lo vienen haciendo bien entonces también invitar a ver eso esa tecnología que vaya adquiriendo o vas haciendo alianza en verlas como un activo porque voy a poder seguir vendiendo por mucho tiempo ese consumidor en la medida que cumpla con mi promesa de instans latam muchísimas gracias por haber estado aquí en digitalizados el podcast muchas gracias a ustedes por la invitación bueno inti muchísimas gracias también por habernos acompañado en este quinto capítulo de digitalizados con todos los consejos que entregaste gracias a ti pablo un agrado bueno y recuerde que siempre nos pueden escuchar a través de nuestras plataformas digitales de chilevisión noticias chb noticias punto cel y también cnn chile punto com y quédense conectados obviamente para más material de digitalizados el podcast y también digitalizados que hacemos junto entre el que estén muy bien muchas gracias y Gracias por ver el video.